Yo te quería decir Ian Soler que el bondi, el colectivo, el bass rumbo a la historia pasa una vez sola en la vida, una vez sola en la vida pasa y vos te estarás preguntando, estaré atento, joven Ian Soler, a cuando pase ese bondi y yo te digo, no, ya estás adentro, ya estamos adentro de ese bondi y vemos a toda la gente que se burló de nosotros, a toda la gente que dijo no confiamos en usted, no, ilusos, no, naifes tenemos la parte, lo que me gusta de Twitch es que quedó todo grabado todo grabado se lo ponemos arriba de la mesa si hace falta y saben quienes son los veedores de estos ustedes que están del otro lado porque saben que estuvimos del minuto cero con esto en los libros de historia, cuando entro de 30 años nuestros hijos estén en el secundario 30 años, bueno ponele, no sé, en que a los 93 ya te dije está bueno o sea el año que viene cuando nuestros hijos estén en el secundario van a abrir el libro de historia ¿en qué libro? van a abrir el iPad de historia porque va a haber un iPad para cada asignatura asignatura van a abrir el iPad de historia y van a ver historia argentina Esteban Chiacho y Anzoler ahí los pioneros ¿dónde vamos a arranchar? a la plaza Esteban Chiacho a la plaza Esteban Chiacho ¿dónde está el monumento? a Anzoler o ponele mejor ¿dónde nos encontramos? iba a decir el monumento a otra persona pero me dedicaste a un monumento me gustó o por qué no la calle Esteban Chiacho ahí donde está el boulevard y Anzoler enfrente al edificio Topolino donde está el monumento a Nicolás XV hay que sumarlo a Topolino porque fue pieza fundamental totalmente totalmente o por qué no ¿dónde vas a ir de vacaciones? al planeta Esteban Chiacho en el universo en la galaxia de Anzoler en la bueno se entendió el contexto ¿saben por qué? porque este programa Ian Soler este programa Esteban Chiacho y ustedes ustedes del otro lado fuimos los Rodrigo de Triana de Gustavo Canteros este es el momento que explicás quién es Rodrigo de Triana el hombre que descubrió a Gustavo Canteros pero no lo vamos a nombrar porque es un secreto los descubridores de Gustavo Canteros además de Rodrigo somos nosotros somos estos dos hombres que ven en pantalla que no nos engañen que no 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 les vendan impostores ¿saben por qué? porque vimos venir el fenómeno que hoy hoy me emociono me emociono porque es como ver a un hijo que se va a la universidad o a cualquier lado las hijas no se van a la universidad estamos en Buenos Aires a los humos se toma el 570 van a otras 6 pero yo soy norteamericano yo soy norteamericano Ian yo nací en Utah Ian la Utah madre Ian vamos a ver está derrapando metíte en el tema por favor vamos a ver vamos a ver cómo nació este fenómeno Gustavo Canteros es el vicegobernador de Corrientes se lanzó sin decir a qué en TikTok a hacer diferentes números para mostrarse para contarnos qué hace nosotros dijimos con Ian Soller guarda porque si arranca poste en TikTok es porque aspira a algo ¿podemos ver algunos TikTok de Gustavo Canteros? por supuesto el vicegobernador de Corrientes en TikTok así se presentaba y pronto voy a tener TikTok 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 y pronto voy a tener TikTok TikTok el reloj pasa TikTok 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 familiaricense con esa voz y ese rostro y pronto voy a tener TikTok pronto tuvo TikTok y pronto estará en la rosada y pronto voy a tener TikTok exactamente Gustavo Canteros ya lo tenés tenemos otro para ver un video de cómo él comprometido un tipo arriesgado y valiente para con los suyos ayuda ¿podemos explicar qué pasó con Gustavo Canteros y por qué estamos repasando todos los textos? no, no, para el final para el final no, no, no porque pasó algo con Gustavo Canteros pero me salgo de la vaina vamos vamos porque quiero llegar un tipo comprometido que sabemos que un vicegobernador está muy ocupado está de 7 a 7 más de 7 a 11 de la noche sin parar y aún así ya es el momento para ayudar a un coterráneo un estudiante mirá cómo lo ayudaba un estudiante en su tarea sobre corrientes me preguntaste que es portacorrientes te cuento es para tu materia de economía te cuento somos primera provincia en producción arrocera primera provincia en producción maderera tercera provincia en producción ganadera y tenemos un potencial extraordinario en turismo si le decís esto a tu profe te sacás un 10 pero mirá cómo pero mirá cómo lo se va a sacar el potencial turismo es como muy podríamos pero no no llegamos todavía yo soy un potencial Brad Pitt podría pero no me da todavía y lo de la producción maderera está más susto en términos ecológicos espero que haya una reforestación no pero está todo calculado Ian Soler acá Topolino pone te hace la tarea genio mirá cómo el tipo frená la pelota el tipo está salvando el mundo el tipo es de corriente está dirigiendo el mundo para la pelota y le hace la tarea a un estudiante ese pibe fue al colegio se sacó 10 y hoy ese pibe puede ser doctor astrofísico médico y las tres cosas juntas y veterinario también ¿por qué? porque él también tiene afición por los animales él también es un tipo naturalista animalista y si no mirá cómo le daba a estas pobres cabritas es medio triste no es que la historia es medio triste pone el tiktok pero ojo se puede embajonear son dos cabritas que se quedaron sin mamá hay que darle la mamadera bueno está bien negrita y camila en alpargata le da la leche a las cabritas vení camila por el día del animal ojalá que la leche siempre pero justo el día del animal también mirá que genio así como un hombre que trata tan amorosamente a una cabrita no va a ser un genial líder del mañana me emociona un poco y hablo como hablo como como Nacha Guevara cuando me emociono se emociona Ian Soler también se emociona Ian Soler también Ian Soler hasta ahora ¿qué te genera el vicegobernador de corrientes Gustavo Canteros ídolo de tiktok? acá nos genera ansiedad detrás del vidrio y la verdad que quiero llegar ya a la noticia nos queda un video todavía ¿lo vemos? tenemos un video tenemos un video creo que por un pequeño desliz no está la noticia puesta en la hoja de ruta no pasa la encontramos llegamos a encontrarla tenemos porque ustedes pueden decir ah bueno muy lindo pero este tipo no es gobernador es el vicegobernador de corrientes pero él nos cuenta qué hace un vicegobernador mirá este tipo que no conoce la palabra descanso mirá ustedes preguntan qué hace un vicegobernador esta mañana en horas muy tempranas recibí a un grupo de biólogos conservacionistas posteriormente formé un convenio de cooperación con acciones que tienen que ver con capacitación laboral estoy saliendo en este momento a visitar a emprendedores con miranda de fondo por la tarde voy a visitar un establecimiento educativo y potreros chicos que juegan al fútbol y a la noche tengo un zoom con vecinos no descansa hay que decirlo realmente muy elegante estaba en esa muy elegante ¿sabes cómo le hice la cama de Gustavo Canteros a Gustavo Canteros? esto es triste ¿cómo? no sabe cómo porque no lo conoce porque el tipo nunca descansa ¿te das cuenta? ah ese era el chiste si ah bueno Tuti ya se fue Tuti se está yendo genio inspirador un límite te pido no 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 Tuti guarda guarda con la distancia genio inspirador frescura la argentina le queda chica lo quiero en la ONU bien Topolino Tuti se fue porque Tuti sabe que no nos apoyó desde un principio y ahora Tuti estás a tiempo de sumarte al canteroneta la canteroneta no sé por qué Tuti viene con un cuchillo para hacia acá pero no me va a detener porque seré un mártir de Gustavo Canteros acá Topolino apoya acá estamos hay mucha emoción hay mucha emoción casi te digo Gustavo Jan a ver digamos todo subámonos a este caballo nosotros yo he subido la semana pasada no porque estuve la señorita Lucía Conde pero la semana anterior yo te traje un nuevo TikTok que había hecho nuestro querido cantero y dijimos este señor va a estar en las listas si no solo va a estar en las listas sino que tenemos una notición para darle a la agencia de todas las tormentas juntas tenés la noticia tenés el recorte me emociono Gustavo Canteros que hace casi 8 años ocupa el cargo de vicegobernador de corrientes anunció su candidatura intendente desde un nuevo espacio el titular aseguró pedirle al frente que integra presentarse en ese espacio pero fue rechazado que la que la soben Gustavo Canteros acá tenés un secretario de comunicaciones y un asesor político totalmente Jan Soler va a poner el cuerpo por tu campaña y va a estar ahí para todo lo que necesites ¿sabés por qué? porque somos tipos de fierro somos gente honesta expliquemos esto el chabón empezó a meterse en todas las redes sociales a full para pelear una candidatura en su espacio político dentro de del frente correntino que es oficialista como no le dieron espacio dijo yo tengo tiktok acá no me importa claro voy y me hago mi frente ¿vos tenés tiktok? le dijo el gobernador no ah permiso correte totalmente el tipo de tiktok te va a manejar una intendencia mañana en la provincia y pasado el país quiere un cargo quiere un currito yo también topolino topolino asesor perdón ya metí mientras se dieran se clava un sándwich ese sándwich es el sándwich de la victoria con el fiambre del éxito topolino es de la patagonia digo bien tengo entendido ¿por qué no topolino sea gobernador ¿cómo? neuquino topolino gobernador neuquino cantero gobernador correntino yo yo no quería tanto yo quiero una secretaría chiquita en corriente no 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 vamos a aspirar en grande mañana no no pero yo no quiero tanto laburo boludo yo voy de gobernador transito a las 7 cortes y ver Netflix y vos vas de mi vice gobernador y el día de mañana estamos los tres tiktokers topolino canteros y yo y vos ahí pero yo no soy tiktoker vamos a ser tiktoker a partir de la día en Soler che yo quiero decir que me llena de orgullo ¿sabes qué? yo no quiero que esté en este programa ojalá que nunca esté en este programa porque yo me voy a emocionar para mí ahora que me acuerdo nos prometió tengo que ir a reclamarle ahora más que nunca ahora decirle che estamos con vos y ¿sabes qué? digamos al intendente fuera de joda nos prometió que iba a salir nos prometió que iba a salir intendente canteros intendente canteros bienvenido al aire intendente de la capital y ¿por qué no el mañana gobernador canteros? secretario de las Naciones Unidas canteros ¿por qué no? ¿por qué no? presidente de los Estados Unidos canteros presidente de los United States canteros tuvimos el primer presidente negro en los Estados Unidos vamos a tener primer presidente no estadounidense aspiramos a eso aspiramos a eso fuertemente para unir a las Naciones del Mundo por unos mangos le hago de troll dice Topolino si yo también pero te troleo lo que necesites canteros por unos buenos mangos ¿sabes qué? se lanzó nuestro pollo se lanzó Gustavo Canteros unir a las Naciones Unidas ganado ắng